Bueno amigos, esto es una petición de un chico amigo mío con el que llevo muchísimos años de relación de amistad de allí del País Vasco y hace unos días me dijo, con esto que se acercan las navidades Silvi, ¿por qué no nos dedicas una canción a todos nuestros amigos que te seguimos, que te queremos? Y luego toda esta gente que te ha sacado por la televisión, que también se lo merecen. Entonces yo le dije, es muy buena idea, la verdad es que se lo merecen, va a ser que sí. Entonces como queda muy poquito para las navidades, yo quizás un poquito despistada y a veces tengo también que dedicar muchas canciones a cada uno de vosotros, gente que me pide y tal, antes de que se me olvide, pues me gustaría eso, dedicaros a todos vosotros esta canción que es la de Chiquitita. Justamente mi amigo me decía, cántala de Chiquitita. Y dije, por alguna razón, por algo en especial, me dijo, bueno, es muy bonita, no sé, canta es. Entonces, bueno, pues la voy a cantar, la dedico a todos vosotros, a toda esa gente maravillosa que me ha sacado por la televisión. Porque la verdad es que todos vosotros, todos, en conjunto todos, merecís esta canción y más. Entonces un besito muy fuerte. Y disfrutad de la canción es preciosa, chiquitita de Abba, que todos la conocéis, la he cantado en alguna ocasión. Y bueno, pues, pues sin más, vamos a cantarla. Chiquitita, dime por qué. En tus ojos hay una sombra de gran pena. Chiquitita, no quisiera hacerte así, aunque quieras de ti simular el lobo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar el lobo? Chiquitita, chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir hablando. Chiquitita, 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 sabes muy bien. Chiquitita, 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 chiquitita. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita, dime por qué. Tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar el mundo? Chiquitita, sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita.